Y ya lo es, y ya lo es, y ya lo es el que no salta, se van a ver, y ya lo es, y ya lo es el que no salta, se van a ver. Y ya lo es, 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 y ya lo ¡Gracias! 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 Hasta los años nada cambia de este sentimiento Porque la paz es el nuestro que se quiere jugar El centro de los hijos no lo puede creer La policía no para de correr No dominaré todo preparable Ya lo vamos a ver El centro de los hijos siempre a todos lados A donde juegue cualquier cancha te voy a luchar Hasta los años nada cambia de este sentimiento Porque la mala te demuestro que se quiere jugar Mama, 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 Mama ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Que gané el número! ¡Que gané el número! ¡Que gané el número! ¡Que ganamos! ¡Nosotros al equipo nos alentamos! ¡A la gana la comando! ¡Panamos, no paramos! ¡Vamos, número, vamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Vamos, número, vamos! ¡Dale, dale, Dios! ¡Y dale, 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 Dios! ¡La entrada de volver al parque no quiere venir con la ciudad de Venezuela! ¡Que gané el número de combatir, carajo de tener a la hinchada más popular nunca vas a entender! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! de huevo, es hora de la cancha correr. Y de la cancha correr, porque yo desde el cielo te voy a alentar, soy el toro desde que nací, y desde el cielo me voy a morir. Y vamos, 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 nos pide, que si vamos a bajar, que yo te vengo a ver, la alegría de mi corazón, que yo te vengo a ver, la alegría de mi corazón, que si yo de loco siempre la cabeza, nos vamos a matar a todos los milicos, nos vamos a matar a los putos de arroyitos, la alegría de los pobres, el canalla acabó, los pobres de la gallina de la cintón, la alegría de los pobres,